Yo no sé si lo que siento es amor por ti mujer Si te alejas de mi vida, pa' que te voy a querer Yo no sé si lo que siento es amor por ti mujer Si te alejas de mi vida, pa' que te voy a querer Por la noche yo buscaba encontrarte solo a ti Y ya no existían lágrimas cubriendo mis sentidos Y así te vas, y alejante de mi vida Regresarás como una paloma herida Y te tomaré mis manos para curarte el corazón Y así entenderás mi negra que hay que cuidar el amor Sopla muy fuerte la llama, pa' que encienda el corazón Como champita en el fuego que hasta el cielo se voló Como champita que recibe el rocío al amanecer Yo estaré esperando el día en que tú decidas volver Y así te vas Regresarás como una paloma herida Y te tomaré mis manos para curarte el corazón Y así entenderás mi negra que hay que cuidar el amor Sus, su, 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 suMeeh Amor pa'cate y esto es una fiesta señores Sus, suc Arifuero Su, 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 su Cup grimita Su, 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 sueeeh Y amor triste Su, 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 sue Su, 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 su Su, 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 sueeeh Y así te vas, te alejaste de mi vida Regresarás como una paloma herida Y te tomaré mis manos a curarte el corazón Y así entenderás mi negra que hay que cuidar el amor Y así te vas, te alejaste de mi vida Regresarás como una paloma herida Y te tomaré mis manos a curarte el corazón Y así entenderás mi negra que hay que cuidar el amor No No